Que en este día de Nuestra Señora de la Altagracia, ella siga protegiendo a nuestro pueblo dominicano. Que cada familia, cada dominicano experimente en su corazón la presencia divina a través de Nuestra Señora, protectora, guía, que nos conduce siempre hacia su Hijo Jesús. Que ella bendiga a cada familia y que esa bendición nos llegue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.